Usted que vive la vida al máximo, le encanta estar activo y haciendo lo que disfruta, pero a veces las actividades que ama pueden provocar dolores debilitantes e incomodidad. No deje que esto interfiera con su estilo de vida nunca más. Es hora de devolver la energía a sus piernas y de disfrutar de un estilo de vida activo siempre que usted lo desee. Ahora usted puede lograrlo. Le presentamos el Knee Massager, una envoltura de rodilla única que está llena de pequeñas perlas terapéuticas. Cada perla es empaquetada con sales minerales ricas en magnesio, potasio, calcio, zinc, bromuro, sodio y azufre. A medida que la envoltura se calienta, las enzimas penetran rápidamente en los músculos, masajeando a nivel celular. Estas propiedades naturales son absorbidas fácilmente por el cuerpo, por lo que su lesión se calma, su artritis se alivia, el dolor en los músculos desaparece y su circulación mejora significativamente. Antiguos remedios asiáticos han sido durante mucho tiempo venerados como medicina natural avanzada. El Knee Massager se ajusta de forma segura en su pierna con solo conectar las tiras de velcro. Basta conectarlo y ya está, así de fácil. Solo siéntese, relájese y deje que comience la sanación. No más molestias con incómodos pads y almohadillas que no van a permanecer en su lugar. No más cremas que dejan residuos grasos. Usted no tendrá que gastar dinero en esto nunca más. Llamando al número que aparece en pantalla, usted puede tener el Knee Massager y comenzar la curación al instante. Llame ahora y reciba esta especial oferta única en televisión. También es ideal para hombros, codos, pantorrillas y tobillos. El Knee Massager funciona tan rápido que usted podrá retomar enseguida las actividades que tanto le gustan. Llame ahora. No se pierda esta interesante oferta porque no va a durar mucho. ¡Llame ya!